Cantar a Tenerife Bajo la nieve, bajo la nieve, bajo la nieve Bajo la nieve, caminito de lava Por donde sube A sentarse el canario sobre la nube Sobre la nube, sobre la nube Sobre la nube Aunque grande es la palma Es la caldera Mayor es el amor de una palmera De una palmera, de una palmera Dicen que es semejante Por su dulzura Con miel, canela y gopio, la rapadura La rapadura, la rapadura De puerto del Rosario Ya no se habla Porque en fuerte ventura Es puerto cabra Es puerto cabra, es puerto cabra No hay sitio en la gomera No hay sitio en la gomera Tan escondido Que no llegue el gomero Con su silbido Con su silbido Con su silbido Si todo lanzarote como sería Hubiera la palmera Que tiene, haría Que tiene, haría Que tiene, haría La ira de los volcanes Fue tu verbudo Pero te dio belleza Que nadie tuvo Que nadie tuvo Que nadie tuvo De la isla redonda Como bandera De alta el roque chulo Sobre te queda Sobre te queda Sobre te queda Es el hierro Pequeña Por sentimiento Que un corazón Más grande No cabe dentro No cabe dentro No cabe dentro Por si no se notará Que es lo que siento Estas son las canarias Que llevo dentro Que llevo dentro No 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 Gracias.